¿Sabías que los incas en Perú quemaban el estiércol seco de las llamas como combustible? Te contaremos esto y mucho más en 5 cosas que no sabías sobre las llamas. Número 1 Cuando están enojadas, las llamas a menudo escupen como defensa. Para establecer el orden jerárquico dentro de su rebaño o para protegerse de un pretendiente no deseado, escupir es un medio de defensa que realizan uno al otro. Su saliva puede ser verde y puede arrojarse a más de 10 pies o 3 metros de distancia. Número 2 El hilo hecho de fibra de llama es suave y ligero, pero notablemente cálido. La capa interna suave se usa para prendas de vestir y artesanías, mientras que la capa exterior que es áspera se usa con frecuencia para alfombras y cuerdas. Número 3 El excremento de llama casi no tiene olor. Los agricultores de llama se refieren al estiércol del animal como frijoles de llama. Es un fertilizante excelente y ecológico. Históricamente los incas en Perú quemaban el estiércol seco de la llama como combustible. Número 4 Este animal es de extensos propósitos. Se puede elaborar cuero con su piel. Su lana es utilizada para fabricar cuerdas, alfombras y otros tejidos. Es excelente como animal de carga y contiene un promedio de hasta 52 kilogramos de carne de buena calidad para el consumo humano. Número 5 Las llamas conocen sus propios límites. Si intentas sobrecargar una llama con demasiado peso, es probable que la llama se acueste o simplemente se niegue a moverse. Cuéntanos, ¿qué otras curiosidades te gustaría conocer? Y eso es todo por hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 Gracias.